Bueno, ante todo, muy buenos días. Las reuní a las chicas para que cada una, vamos a empezar en abril, vamos a empezar los cursos, los talleres, y bueno, que hice presentarlas a todos y cada una de ellas que se exprese de lo que van a realizar, los días, los horarios, todo eso. Como todos los años del sindicato apostando a la capacitación. Sí, la verdad que sí, este año, gracias a Dios, se nos analizaron varias profesoras y, bueno, varias cursos. Bueno, buenos días, yo voy a estar dando corte y confección dos veces por semana, miércoles y sábado. Miércoles de 13.30 a 15.30 y los sábados a confirmar el horario, todavía no lo tenemos muy presente debido a la demanda. Vamos a ver el horario que ponemos, ¿sí? Una opción más por las chicas que por ahí en la semana trabajan y, bueno, y no pueden asistir y tienen ganas, así que lo vamos a dejar para el sábado. Corte y confección va desde la moldería hasta la prenda terminada. O sea, ese es el objetivo, ¿sí? Buenos días. Yo les enseño desde usar una máquina hasta, bueno, se llevan una prenda armada. Yo no enseño moldes, sino a marcar sobre otra prenda y cortan y arman. Tenemos remalladora, máquinas de coser. Ya se llevan la prenda armada las chicas. Bueno. ¿Vos ya comenzaste a dar corte? Sí, el 10, el 10 de marzo. Yo les doy los lunes de 14 a 16. Si es necesario, también voy a hacer dos tumos. Ahora tengo uno solo. ¿Ya tenés un buen número de gente que te está acompañando? Sí, ya tengo cinco chicas, ¿sí? Sí, sí. Y hay algunas que quieren empezar también. Este curso, al igual que el de ellas, se va a estar dando en el centro cultural, ¿no? Sí, sí. Debajo del escenario, ahí tenemos una piecita. Nada más que yo aclaro que yo moldes no enseño. Bueno, buenos días, Roxana. Yo voy a estar con todo lo que es actividad física. Voy a estar en el gimnasio donde trabajo yo, de Lucas, ahí del consultorio Lucas Charaviglia. Voy a estar los días martes y jueves de 2 a 3. Como dicen las chicas, si hay más demanda por el tema de espacio, vamos a brindar otros horarios. Eso los vamos a ir acomodando cuando apenas iniciemos. La idea es iniciar con los míos ahora en abril. Apenas arranque abril, ya arrancaríamos y nos organizaríamos. ¿Las clases en qué consisten? Básicamente va a consistir, por el tema de espacio, la idea es brindar todo lo que es circuito aeróbico localizado. Y bueno, si nos acompaña el tiempo, la idea es salir a caminar y hacer bicicleta. Así que, bueno, y vamos a ir organizándonos, depende del grupo y las chicas. Brindándonos un servicio. Sí. Para las afiliadas del sindicato y para aquella otra. Para otra, que es la que quiera hacérselo. Es un beneficio para las amas de casa o para en general. Yo lo hago en general, tanto a hombres como a mujeres. Hago masajes contracturantes. Dura una hora, 45 minutos de una hora. Es algo muy lindo para brindarle al cuerpo. Es reflexología holística y reflexología podal. ¿Dónde estás brindando este acervo? Exactamente lo estoy brindando acá con las chicas. Nos preparamos el gabinete, que está arriba en la misma mutual que ellas manejan. Los turnos también se piden acá y en un número particular que tengo. Pero la mayoría de los turnos los dan ellas acá. Es más organizado y, bueno, para nosotros es mejor. Lo atiendo por la tarde y por los martes y los jueves por la mañana. Y los días de lunes a viernes lo atiendo todos los días por la tarde. Los horarios lo pone la persona que quiera hacerse el masaje. Siempre y cuando las chicas tengan turnos anotados y siempre y cuando den los horarios. Pero es algo muy, muy lindo. Es algo muy lindo. Es un servicio que, primero, que me gusta lo que estoy haciendo. Y es una oportunidad que creo que tengo que agradecerle a las chicas por la oportunidad que me están brindando también para hacerlo. Me gustaría que vengan, que prueben, que lo prueben, que lo vean como lo hago. Y poder brindarle esto que estoy, que es un servicio, el servicio que les estoy dando. Bueno, Ani, me estabas comentando que hay dos, otro curso más y otro servicio más. Sí, están los viernes a partir de las 13.30, crochet. Está a cargo de Florencia dar clases así para las chicas que quieren empezar, armando todo lo que es tejido crochet. Y después está yoga, que todavía tenemos los días, pero no los horarios ni el lugar. Está a confirmar. Así que el martes y jueves vamos a tener yoga también a cargo de Lorena Bertani. Y después, bueno, confirmamos el horario. Y, aparte, quería informarles que el día 4 de abril realizaremos un grupo de afiliadas. Nos reunimos y realizamos, vamos a realizar una cena. Le pusimos primera cena de amas de casa. Así que para reunirnos un rato, pasarla bien. Así que las esperamos el 4 de abril. La cena va a ser en el centro de jubilados para pasar un rato agradable. Hay que adquirir tarjetas. Sí, sí, sí. Sí, sí, el valor de la tarjeta es 100 pesos. Pueden venir acá o, bueno, de las chicas, de los que están encargadas también. Bueno, chicas, aprovechando este momento, tras la mateada solidaria, queremos hacer entrega de parte del grupo organizador y la comuna de las donaciones que se estuvieron realizando para el taller de costura que, en principio, ese era el motivo por el cual habíamos realizado. No es mucho, pero todo viene bien seguros. Todo sirve. Todo sirve y más que las chicas están aprendiendo. Así que, no, está bien. Está bien y muchísimas gracias. Lo que dijo Lucrecia, agradecer al grupo y, bueno, a todas las mujeres que han donado. Digamos, invitar a todas las amas de casa de Carlos Pellegrini, y las zonas que se acerquen, si tienen alguna duda, si tienen alguna idea como para aportar, para dar beneficios a las afiliadas, que las esperamos, la fuerza está mediante. Gracias.